La nueva normativa europea, en vigor desde el pasado 13 de diciembre, obliga a los establecimientos hosteleros a informar sobre los ingredientes de sus productos. Se trata de una medida de prevención para aquellas personas que sufren algún tipo de intolerancia o alergia a ciertos alimentos. La normativa en esto es muy estricta, muy clara, y tenemos que aplicarla y difundirla. Creo que es una de las funciones más importantes que pone el Ayuntamiento, el de dar difusión, sobre todo en esta materia, que puede perjudicar gravemente, el incumplirle que suceda algo a cualquier establecimiento de hostelería, bar, restaurante o a cualquier producto gastronómico. Cualquier empresario está invitado, ya que también se presentarán nuevas aplicaciones de empresas mijeñas, como son Pulpazo, Yavoy y otra dedicada a gestión de hostelería. También se aprovechará la ocasión para presentar la primera Feria de la Tapa, englobada en el mes de marzo, el mes de la gastronomía. Queremos que el mes de marzo, que ya es un mes pre-turístico, pues tenga una repercusión en uno de los elementos fundamentales que tenemos en Mijas y que es gran parte de la base del turismo, que es el gastronómico. Las jornadas tendrán lugar el próximo martes 27 de enero, en la tenencia de Alcaldía de la Cala, a las 7 de la tarde. Todo esto al final va a estar complementado con una degustación de vinos, que lo prepara el Museo del Vino de Mijas Pueblo, y que evidentemente va a tener ese final de fiesta que todos esperamos y que aprovechamos ese final de fiesta para que todos los empresarios hagan este networking.